ojalá y bienvenidos a kingdom heart si llegamos otra vez a la zona más divertida que hay que bueno como podréis ver hay un palcito de cambios que estoy haciendo aquí en mi futura casa de mi futura casa y bueno de qué trata porque yo tengo una madera que voy a utilizar voy a utilizar esta madera oscura y para las paredes esta piedra que me gusta que es así como que hola oh dios y bueno nos voy a intentar hacer como una mansiencita no algo muy grande si lo escucháis son los vecinos son mis tíos no sé por qué no voy a realizar son los vecinos cuando no resulta que son mis tíos ahí hablando o gritando mejor dicho porque me insertan por aquí entonces se jode así como pueden ver en la pala todo lo demás lo tengo ya destrozarse ya destrozarse no así si vais para allá van a ver brotes todo lo demás cayéndose porque ese árbol no se ha caído ese árbol de ahí ese mismo que te hay y aquí ta 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 y aquí ta 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 bueno comentaron un par de cosas que allí han de hacer un directo pero no se no pude se me hizo como que muy tarde no pude terminar de hacerlo como ven tengo más de 64 bloques y luego voy a hacer más y más y más y luego voy a hacer una planta hacia arriba y una planta hacia abajo así que se podrá dámelo en los comentarios bueno también hablar sobre mis cuatro quiero hablar con los suscriptores que tengo los pocos o todo lo demás bueno de qué quiero hablar pues sencillamente un par de cositas de bueno de carbón aquí hay un montón de carbón y bueno mierda bueno de aquí si escucháis que tengo el micro muy acercado y no sé si me decís si se escucha mejor o se escucha peor en la cajita de comentarios si se escucha bien o mal o mal porque no sé si se escucha bien o mal una vez se escucha un poquito más duro porque anteriormente lo grababa como muy lejano si se escuchaba tal como que así yo ni siquiera escuchaba nada pero ahora se siente un poquito más la diferencia un poquito no tanto pero bueno hablando quiero hacer como como aquí que ven que se ve el aguita aquí aquí se ve el agua quiero hacer como una mini embarcación ahí algo que yo se ve un ascensor desde aquí desde el puente hasta allá que trabajo que te yita y que ahí caiga de una vez media forma de subir otra vez y bueno ya un pequeño corte y estamos de vuelta bueno chicos vamos a conseguir con la construcción eso si aún tengo un par de ideas muy modernas aunque quiero hacer mis bloques de comando y todo lo demás y ya sé donde los haré lo haré mi sola prueba será por allí ya lejito es de mi casa porque coño mi casa no es de madera pero si la parece adentro será una parte de madera otras no mientras si así que bueno también no lo estoy trabajando estoy al modo de trabajo para hacer mi casa joder bueno bueno si alguno de mis doctores conoce a algún youtuber que sepa hacer animaciones porque me gustaría hacer una una animación de kingdom heart estilo yo con mi llave espada atacando a no sé no me acuerdo el nombre del enemigo final de kingdom heart o sea no me acuerdo bueno tocando a sin corazones o algo así o bueno tocando los mutangs que ya sé como coño los puedo ya sé como se hacen algunos jejejeje y así se hizo la plantita y luego por ahí una vaca no sé si es lo la zona de animales por ahí yo sé la zona de animales será por ahí y los cultivos cerca para que siempre tengan comida y creo que de cuatro en serio te no me va a alcanzar tío no eh si estoy escuchando el internet escuchando el televisor eh mi hermanito que todavía no lo hicimos y si hay veces que hago un corte gracias a ella que me está pidiendo y si eh chado hazme aunque yo no me llame chado mi nombre es jesús jesús es mi nombre del nombre y me dice jesús ayúdame jesús ayúdame y me fastidia corta ese mis videos y todo lo demás y vamos a cualquier casa a ver si tenemos más pie piedra ya procesada mi casa antigua mi antigua casa uno tío tío joder ahhh ok esto es mucho mejor y futura casa y vamos a darle caña un extrax completo y a darle caña y se me queda separado eso sí tengo que encontrar algunos biomas algunos biomas que están por ahí gracias a un mox que se llama bueno creo que aquí tengo el nombre este mox de no estaba mox este de lox mox que sencillamente ya se como puedo hacer el portal y bueno anteriormente tenía un fallo con un portal y llevaba este miedo de que no lo había hecho yo y aquí iré a los hornos y tengo una isla ahí muy flotante pero si quiero hacer la traición de la casa del maestro coño de vaina no me da algún corazón de vaina no me da algún corazón ya ven porque minecraft hace su lugar peligroso esto no es para niños inocentes por eso los niños van ratas para el loco bueno es que yo creo que yo no estoy me acuerdo que digamos en realidad yo no estoy me acuerdo que digamos en serio no creo aca si elefante rosa si chau gracias elefante rosa gracias elefante rosa jeje 10 mil locuras ahhh bueno es todo lo que pude hacer esta bien joder digamos hacer la entrada principal una entrada principal donde se pueda bajar principalmente principalmente ya se que es el nombre no tiene nada que ver y asi que la haré solamente quiero entrar que se vea mi casa y si tenemos 4 bloques esta y listo y tambien tengo que hacer la esto que es para para pasar esto se esto quiero hacerlo de asi tal que asi me gusta coño que se vea el puentecito una entrada bien abierta coño que se vea que se vea aqui el puente asi como que puentecito y aqui no se lo que pude pero se que pondre algo no no pondre los cultivos ahi no no pondre los cultivos ahi si estoy utilizando mis materiales lo se pero todo esta en mi cabeza todo esta en mi cabeza todo esta en mi cabeza y uno un corono aqui donde se queden dos por dos en el borde donde se queden dos en el borde donde se queden dos en el borde ahí listo ay y ahi se cinco char이다 mi tío Bueno, supongo Supongo Sería uno por tres Todo esto es mi cabeza, joder Todo esto es mi cabeza Esto aquí, esto tal que Aquí O si no hay entorcha, joder Le voy a poner un poquito de iluminación Y luego esto Trataré de ponerlo así como que muy bonito Y todo lo demás, joder Que se vea súper bonito Todo esto es mi cabeza, joder Como se diría, todo esto es mi cabeza Pero por ahora ustedes no pueden ver nada Una ventanita aquí Entonces yo tengo que ir cogiendo Bueno, esto está quedando muy bonito, joder Mi mente Coño, mi mente Personas que tengo en mi mente Deben estar flipando, joder Flipándose No, no, no No, no Si le quito la columna Quédate Quédate no está quedando bonito está quedando muy bonito está quedando muy bonito en mi mente queda bien en mi mente está quedando un punto no quiero ver que huevo hay por aquí entonces bueno sabes lo que toca? es una hueva shift control caña y estuve viendo un video de Oculus Rift en minecraft y en minecraft es una mierda en realidad no cambia las páginas todo quedó muy bien me gusta me gusta es que la gente que ve a hacer mis videos a lo mejor siquiera es pelotuda pero la gente que critica videos es una puta pelotuda yo hablo como argentino con problemas de lenguaje porque a mi me dio la puta gana de hablar así cuando yo nací vos sos pelotudo o te la tirá la persona que me está preguntando está haciendo la pregunta de que si soy yo soy pelotudo la pelotuda eres tú no sé no sé no sé si no tengo comida entonces estoy haciendo un rollete no tengo estoy esperando que todo todo lo que tengo allá en casa me cocine pero si con 64 hice mucho esta es mi cuevita esta es mi cuevita esta es mi cuevita ya se que voy a decir muchas de estas cosas próximamente haré algo de ellas próximamente por ahora mierda debería llamarme a la espada de crito porque le pasa que me voy a decir me había cagado me había asustado me había asustado coño no lo había visto y cuando chiii mi ojo exactamente donde estaba no me quedé sin comida fósiles y los fósiles no necesito para hacer un portal creo que se ve un portal muy bonito en mi casa por cierto a mi no se me quedan los logros no sé porqué tu 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 cü tu tu yo ese polo viene que uso para registrarlo entonces no creo que sea pero bueno chicos ya lo iremos dando por aquí después ire explorando este después en otro capítulo hicimos mucho en este capítulo 我 crecí en mi casa y lo que haré es ponerme cerca Para ver si se me guardan algunas cosas Así que, seguiremos aplorando Así que ya sabéis, un saludo Y hasta la próxima, ¡Adiós! Y por cierto, darme si Se me escucha mejor o se me escucha peor Con el micro, así, hacia más adelante Donde me puedo acercar un poquito más Decímelo Lo que yo sí no es tu diferencia, joder Así que, ¡Chao! Esmeralda